Quiero comenzar a decir la verdad Quiero descifrar todo lo que me hace bien y me hace mal Quiero comenzar a decir la verdad Quiero expresar con mi alma Mi espíritu abre la ventana y todo se vuelve Se vuelve a abrir Agradezco haberte conocido hoy Reconocido tenerte en cada latido Agradezco hoy haberte conocido tenerte Debo cantar, solo debo cantarte Así imaginarte desbordándote Amándonos momentáneamente Amándonos Alojémonos en un romance eterno No alejémonos que somos como nosotros Solo sabemos como nos sentimos Cuando nos separamos Como se vuelve tan extraño Solo acompáñame con tu mirada Aunque alejada La siento cerca acariciando mi cara mojada Con lágrimas de letras Palabras aún no terminadas No dichas por estar asustada El susto nos hace nudos Nos vuelve mudos Corazones duros que se vuelven oscuros Nada de eso quiero, lo juro Muros derribados sean Suspiros reales que anhelan El vuelo firme y dejaré estela El vuelo firme y dejaré estela En tu vuelo dejará Agradezco haberte conocido hoy Reconocido tenerte en cada latido Agradezco hoy Haberte conocido tenerte Antes del suelo el espacio Parpadean los astros Antes del sueño el pensamiento es manso Y el tiempo es eterno Latiéndonos, viéndonos Ante el reflejo la luz que lo existe En tu reflejo soy Antes del amor el espacio en el cuerpo Abriéndonos en dos Será la esfera que nos rodea Toda causalidad, todo encuentro íntimo Que no es la guerra Será poesía existencial en una confesión Unidos por un hilo en el riesgo de una misión Unidas Vanila Fino como nuestro amor Fino como nuestro amor Unidas Oigo las palabras que salen de tu boca Que brotan y flotan las más ondas notas Faltan de belleza hipnótica Acústica Única Oigo las palabras que salen de tu boca Que brotan y flotan las más ondas notas Faltan de belleza hipnótica Acústica Única Faltan de belleza hipnótica La 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 Ah, 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 ah Gracias